Muchísimas gracias amigos y ahora nos toca simplemente responder algunas de sus preguntas, pero se las haremos o nos las harán el público. ¡Adelante! ¡Ahí vamos! ¡Hola, hola! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, la consulta por favor. Doctor, ¿cómo podemos saber si mi niño tiene problemas de la vista? Qué buena pregunta, le agradezco mucho porque muy pocos padres a veces se dan cuenta de que sus niños están o cortos de vista con alguna enfermedad, porque ya es muy tarde cuando se dan cuenta. ¿Y cómo se dan cuenta básicamente? Primero, por bajas notas en el colegio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sienta atrás y el niño no ve nada y a la hora de la hora, pero si él estudia, pero a la hora de la hora no ve. Entonces los padres investigan las causas, lo sientan más adelante o le ponen anteojos y el niñito mejora sus notas en el colegio. Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando un niño está viendo algo y nota, por ejemplo, que está cerrando los ojos así, achinando los ojitos, porque así a veces uno acomoda mejor el objetivo que uno está tratando de ver. Entonces si uno ve, por ejemplo, que el niño comienza a mirar así, ese puede ser un signo importante de que de repente necesita anteojos. Sí, doctor, gracias. Otra preguntita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo hacer para evitar contra esa salmonella, doctor? Salmonella, uy, es uno de los problemas que trae el huevo, vamos a decirlo así, sí, nunca consuma un huevo que tiene la cáscara rajada, nunca, ese huevo debe ir a la basura, ya, porque la probabilidad de que esté infectado es muy alta. El huevo lo produce en realidad la gallina en su cloaca y a la hora que sale el huevito ya está contaminado. Evitar consumir huevo crudo, eso de merengue, por ejemplo, batido así, es un problema muy serio, porque puede producir salmonella. El hecho de comer, por ejemplo, sanguchitos de dudosa procedencia, que tienen bastante cantidad de sándwiches, por ejemplo, para un gran banquete y se preparan un montón de sándwiches, no sabemos cuánto tiempo ha estado guardada esa mayonesa para poder hacer los sándwiches. De preferencia, consuma mayonesa en casa y puede hacerla con yogurt o cambiar un poquito eso. De preferencia, el huevo hay que comerlo cocido, principalmente sed, y otra de las cosas, por supuesto, lavarse las manos antes y después de comer. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Doctor, ¿por qué uno puede perder abundante pelo? Ajá, eso se llama, señora, alopecia, puede deberse a varias cosas. En un varón, pérdida de testosterona, por ejemplo, es una de las causas, problemas de estrés, nerviosismo. En problemas en la mujer, por ejemplo, si es una mujer joven, hay que evaluar la posibilidad de que esté haciendo un cuadro de anorexia o bulimia, porque esto disminuye la cantidad de proteínas y comienza a caerse el pelo de una manera muy dramática, digamos. Otras causas pueden ser, por ejemplo, en personas que no están bien de la cabeza, a veces se arrancan el pelo, y eso produce zonas de alopecia, zonas donde no hay pelo. ¿Qué más? Hay enfermedades virales y, por supuesto, quimioterapias que se pueden hacer y que hacen que nosotros estemos perdiendo pelo. Yo diría que esas son, en general, las grandes causas que nos hacen perder el pelo. Gracias. Gracias, Carlos. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, Lord. Quisiera preguntarle, ¿por qué a los abuelitos les cuesta tanto reponerse de una fractura? Ajá. Bueno, no es lo mismo, obviamente, que una lesión de un joven, de un muchacho joven, que de un abuelito que, por ejemplo, se fractura la cadera. En primer lugar, porque uno, de repente, necesita, no solamente del hueso, sino también necesita de los músculos, las articulaciones, que deben ayudar para que eso cicatrice adecuadamente. Muchas veces el hecho ocurre cuando ya las personas de edad están postradas, por lo tanto, o se levantan de la cama después y no tienen la costumbre o el ejercicio físico suficiente, se van al suelo y se fracturan la cadera. Esos músculos ya están un poquito hipotróficos, entonces no tienen un buen soporte para que una cirugía pueda rearmar toda esa parte de la cadera, de la articulación de la cadera. Entonces, es tan importante también la misma intervención como la rehabilitación y como es difícil hacer rehabilitación en las personas ancianas, a la larga puede demorar mucho más un tratamiento de una fractura. Los huesitos también están gastados y descalcificados, por lo tanto, no se hace un buen callo óseo. Entonces, a veces hay que tener un mejor entrenamiento o poder caminar más seguido para que nuestros músculos, los que protegen la articulación, estén fuertes y podamos prevenir las fracturas. Gracias. Te agradezco mucho. Muy bien, amigos, regresamos enseguida. Gracias. Gracias.